Vamos a comenzar, buenas noches. Iniciamos con lo nuevo que tenemos para usted, sí señor, de la música que poco a poco vamos a comenzar a trabajar en el equipo de sonido, nada más y nada menos, de Rugido de León. Vamos a comenzar de esta manera, buenas noches, bienvenidos hoy. Iniciamos con lo nuevo para usted, porque mi vida y mi mundo eres tú, sí señor, vamos a comenzar, así iniciamos, toda la banda de Sotoluca, para el sopa y los niños, ¿quién quieren? Venga, Zamora, toda la gente de la Ciudad Cerdana, para Roque Juárez, bienvenidos esta noche, para la consentida Juárez. Iniciamos de esta manera, buenas noches, toda la banda 7, con la calle de La Bella y Sinyuca, y Zataya Récord, sí. Iniciamos con los chocos mugrosos para DJ Diego, sonido alce. ¡Vamos! 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 Ya llegó el famoso Héctor, el rey de las maquetas, el famoso Héctor, venga para el famoso Abracu, el rey de las maquetas, el famoso Héctor, vaga para el investor del reachable Puebla y Charlie Martínez se van para ustedes, porque mi vida y mi mundo en el sur, acá muere. Los sospechales de un principio. Amigos nuestros, para ustedes, el Grupo Lizar de Puebla, mi vida y mi mundo en el sur. Continuamos adelante para ustedes. Bueno, pues vamos a saludar al sonido de la pantalla de Puebla. Ya llegaron mis ahejados en el Panteoneros BHM.